Amigos, Rafael Calderón y Martínez nació en Asua, es senador de la República, pero el licenciado Calderón tiene toda su vida haciendo política y sus últimos 25 años lo ha utilizado en política de primer nivel. Es sociólogo de profesión, es actualmente senador por la provincia de Asua, fue diputado por la provincia de Asua, fue ministro de Hacienda con todo lo que implica ser ministro de Hacienda del gobierno de Hipólito Mejía, fue ministro de Planificación, secretario de Planificación y Desarrollo del gobierno de Hipólito Mejía. Los recuerdo perfectamente dentro del equipo de trabajo del doctor Peña Gómez cuando aspiraba a ser último síndico y primero candidato presidencial, era de su equipo. Por tanto, experiencia tiene muchísima. Y yo creo que con Rafael Calderón, independientemente de que quizás es el senador que más se ocupa de su provincia, uno puede decir, utilizarlo para que haga análisis político. Licenciado, gracias por estar aquí. Y yo quiero que usted nos analice, con toda esa experiencia que yo acabo de decir, cuál es su opinión de si realmente el país que tiene, primero, un cuchillo en el cuello con el tema haitiano. Y segundo, un narcotraficante convicto, confeso, que viene al país a desafiar la clase política y a tratar de desmeritar un candidato que estaba terminado, que ha sido presidente durante 12 años y que estaba listo para volver a ser presidente. ¿Usted cree que Quirino Ernesto Paulino se lleva la candidatura de Leónel Fernández? Bien, buenos días. Y gracias por la invitación y solamente empezarte con una observación. Además de que nací en Azua, nací en la fecha del primer centenario de la independencia nacional. A las 4 de la mañana, el 27 de febrero. Sí, lo leí en el día de las FM. Nosotros acabamos de cumplir 21 años de edad más 50 de experiencia. Mire, hermano Julito, así. Con relación a Haití, yo siempre tengo que reiterar que ese es un tema muy serio, es un tema altamente sensible desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano. Y tiene también dimensiones internacionales, porque hay otros países que están bien pendientes de lo que pasa en Haití y de las relaciones dominico-haitianas. Y además es un país que lamentablemente, es como tú decías esta mañana, cuando un niño le pega a un adulto, el adulto no sabe qué hacer, aunque le da rabia y quisiera cogerlo y darle una pela, bien da. Sin embargo... Quedaría de abusador. Entonces lo califican de abusador y puede cometer excesos que finalmente le van a costar mucho más que el quedarse, digamos, con una posición inteligente. Todo el mundo sabe que en Haití no hay gobierno. En Haití no hay gobierno. En Haití no hay congreso. Por ejemplo, el nuevo embajador que han designado no ha sido ratificado por el congreso de Haití. Entonces, aquí... Y se le dio placer aquí. No, es que no puede ser embajador de la República Dominicana si no tiene ni la aceptación de allá ni la aceptación de aquí. Pero es que si tú tienes un país con una debilidad institucional tan profunda, tan prolongada, además, ¿qué tú haces con un país de esa naturaleza lleno de una población pobre, de pobreza extrema en su mayoría? Entonces tú tienes que manejarte inteligentemente. O sea, yo creo que el presidente de la República y las autoridades nacionales han cumplido un papel inteligente, estelar, histórico en esas relaciones con Haití. Han manejado correctamente ese tema, independientemente de que algunos quieran exagerar y que publican y destacan que quemaron una bandera allí y que quemaron una bandera aquí y que mataron un haitiano aquí y que mataron un dominicano allá. Bueno, dos países vecinos que los separan una simple línea fronteriza, lo normal es que ocurran con unas diferencias históricas que se han ido limando poco a poco. Porque la relación, como decías esta mañana, Julio, la relación de los dominicanos y los haitianos ha sido generalmente de armonía, sin mayores inconvenientes. O sea, se convive tranquilamente, pero algunos organismos internacionales y algunas fundaciones o de esas instituciones que son OREG, han querido resolver un problema en una forma que es imposible. ¿Cómo viven de eso, licenciado? Puede ser que viven de eso, pero están equivocados. Y lo que están es agravando el problema y echándole leña a donde hay calor suficiente como para que haya fuego. Entonces, yo creo que el gobierno ha estado manejando bien ese tema. Ha sido prudente. Licenciado, ¿y el otro tema que a usted no le gusta hablar? No, el tema, ¿cómo? Yo hablo de ese tema sin problema. Lo que yo te voy a decir es una cosa. Yo he dicho, Julito, que cuando una persona ha sido condenada, no acusada, ¿no? Acusada y condenada, deportada a los Estados Unidos, lo coge preso el propio expresidente Leonel Fernández, lo deporta, lo extradita el propio presidente Leonel Fernández. Leonel ha sido reconocido, y una parte de todo su prestigio internacional, por todo el esfuerzo que ha hecho en contra de la droga, en contra del narcotráfico, no solamente por la compra de los aviones, sino también por las otras acciones que se desarrollaron durante sus tres gobiernos. Entonces, ¿qué caso le va a hacer a una persona que no puede tener el mínimo de credibilidad? Porque ¿quién puede creer a una gente que haya hecho lo que hizo con toda esta 33 toneladas de droga metida a los Estados Unidos? Dime, ¿cuál es el nivel de credibilidad que puede haber ahí? O sea, si a él lo mandaron aquí para desprestigiar al presidente Leonel Fernández, yo creo que se equivocaron. Eso no va a impedir, si hay una convicción en el PLD, y se entendió en el PLD que el que garantice el triunfo en las elecciones generales es el doctor Leonel Fernández, Leonel Fernández va a ser el candidato sin ningún problema. Es igual que el tema de la reelección. Oye, yo estoy apoyando a Reynaldo Párez Pérez, pero eso no lo decide uno de manera individual. Si el partido y si el pueblo dominicano están solicitando una reelección y fuera posible la modificación constitucional, porque el problema es que la modificación de la constitución está en función de la unidad, de la garantía de la unidad del partido y de la garantía de que vamos a ganar las elecciones. A propósito de eso, licenciado, ¿y qué posibilidad hay usted que siempre piensa con sentido común y no con extravagancias extrañas, de que el PLD se reúne y diga, pero vamos a hacer una cosa, como una goma de repuesto, como una goma de repuesto, vamos a apoyar al que diga la convención, Reynaldo, Radamel, Leonel Fernández, pero vamos a dejar la reelección por si acaso se nos pone la situación difícil y viene una posibilidad de una segunda vuelta que se nos ponga a tener nosotros un candidato con posibilidades de ganar sin mucha dificultad. Eso tiene algo de malo. El propio presidente dijo que la escogencia de los candidatos presidenciales tiene una fecha fatal. O sea, lo más que eso puede pasar son dos meses, tres meses, y la definición vendrá. De eso yo no tengo la menor duda. Ahora, ¿de quién va a ser la candidata o el candidato del PLD a la presidencia de la República? Bueno, eso lo vamos a ver. Usted fue miembro de un partido antireleccionista que, por cierto, su último presidente modificó la constitución. Pregunta. ¿Personalmente usted cree que Danilo Mendina tendría la misma popularidad si expresara su deseo de continuar como presidente? ¿O baja un poco? Mira, son dos casos diferentes. Porque en el caso de nuestro amigo y expresidente Hipólito Mejía fue una imposición la modificación a la constitución. No fue una modificación, digamos, rodeada del marco de la prudencia, de la aceptación o del consenso, o de una demanda de un sector amplio de la sociedad dominicana. Fue realmente algo impuesto. Y evidentemente que eso cayó mal en amplios segmentos de la población. Y eso, evidentemente, que repercutió en una reducción de los niveles de popularidad o aceptación que tenía el presidente en ese momento. Eso que usted está diciendo... Ahora es un caso diferente, ¿verdad? Ahora hay una alta parte, una población alta que está solicitando, que está de acuerdo con que se realiza el presidente. El problema es cómo modificar la constitución. Si es posible modificar la constitución. Eso que usted está diciendo... Yo quiero... Siempre he tenido una curiosidad. La actitud suya de irse al PLD e inscribirse en ese partido y renunciar del PRD es visto por Hipólito Mejía y su grupo como una deslealtad o como que usted fue miembro de... Perdón, perdón. O como que usted fue miembro de ese gobierno porque tenía mérito suficiente y trabajó lo suficiente en la candidatura de Hipólito Mejía. Mira, cuando el presidente me nombró secretario técnico de la presidencia antes de la juramentación yo le di las gracias por el nombramiento. Y él me dijo, no tiene que darme las gracias, tú te lo ganaste eso con creces. Sin embargo, yo no creo así. Usted trabaja en un partido político, usted cumple con su responsabilidad, trabaja para que ese partido llegue al poder porque usted cree que eso va a resolver problemas nacionales. Si a usted no lo nombraron, bueno, son muchos. Usted se lo merece, está bien. Usted tiene mérito, está bien. Usted se lo ganó, está bien. Pero no tiene usted, por esa razón, que desvincularse del partido. Esa no fue la razón por la que yo me fui del PRD. Y todos, con excepción de algunos dirigentes, Julio, incluyendo al presidente Hipólito, estuvieron de acuerdo con mi decisión. Estuvieron de acuerdo con mi decisión porque ellos la entendieron, la entendieron. Y muchos otros dirigentes después también la han entendido mejor. La ley de partido que vaya al Senado ahora, usted entiende dos cosas. Si entiende que va a haber tiempo y si cuando se apruebe, de aprobarse, si se puede aplicar en estas próximas elecciones. Claro. Hay tiempo de aprobarlo y hay tiempo de aplicarla. Porque es que la mayor parte del articulado de esa ley está en práctica, con excepción de algunos artículos. Ahí vi en un periódico de circulación nacional en el día de hoy, que se señala en un titular que la ley de partido político se va a aprobar y que por la forma que se ha variado alguno de los artículos va a quedar como disminuida. Y eso no es verdad. Porque realmente la mayoría está de acuerdo con las observaciones que hizo el PRD, las informaciones que hizo el Partido Reformista, la Finjo, la Sociedad Civil, el PLD. O sea, la mayoría estamos de acuerdo con ese contenido de la ley. Yo quiero terminar con una afirmación, no con una pregunta. Yo quiero felicitarlo porque los sondeos que se están haciendo en ASUA pone a los demás aspirantes muy lejos de Rafael Calderón. Así que yo creo que vamos a tener más Rafael Calderón. Eso es el trabajo de un equipo amplio a nivel provincial. No es solamente mi trabajo, es un trabajo de la dirección política del partido que trabajamos juntos porque nosotros no hacemos nada. ¿Cuántos diputados hay allá? Cuatro. Cuatro. Tenemos dos. ¿Van a repetir todos? Nosotros tenemos dos ahora y estamos haciendo el esfuerzo para ganar tres de los cuatro. ¿Y pueden ganar tres? Claro. No nos llevamos los cuatro porque sencillamente hay que dejarle algo. ¿El síndico no es de ustedes? ¿Eh? El síndico. Sí, todos. Los diez síndicos son nosotros. ¿Los diez? Los diez síndicos de la provincia. Y quince de los veintidós distritos. Y ahora vamos a tener los veintidós distritos y los diez municipios de nuevo. Bueno. Porque los otros están divididos porque han hecho un buen trabajo. Bueno. Los otros habrán hecho su trabajo. Pero los alcaldes y los directores de distritos que son del PLD han hecho mucho mejor trabajo. Bien. Han actuado con mayor responsabilidad. Senador, vamos a darle las gracias por estar aquí. Vamos a darle mucho beso al senador de Azoa. Cuando volvamos vamos a hablar un poco de Reinaldo y un poco de Azoa. Vamos a hablar de Reinaldo después que se definen algunas cosas. Gracias. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!